El barrio Rumi de la parroquia Huayquichuma cuenta ya con su casa patrimonial. El sábado 19 de agosto, la alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero Luzuliaga, entregó la obra a los moradores del sector, la cual fue esperada por muchos años, como lo manifestó Moraima Bustamante, presidenta del GAD parroquial. En esta obra tan importante, de tantos años, que yo les decía aquí a los señores moradores, entonces esperemos, la tenemos a la obra de la casita comunal, para ustedes señores moradores. Soyla Vera por su parte agradeció a la alcaldesa de Catamayo por la obra ejecutada en el barrio Rumi, un sector que se encuentra a 30 minutos de la cabecera parroquial de Huayquichuma. Moradores de este barrio somos muy agradecidos con nuestras autoridades, como la señora alcaldesa. Cuando se ofreció la construcción de la casa comunal, los moradores pensaron que se trataba solo de una promesa, sin embargo, al contar ya con la obra, aseguran que la autoridad no los defraudó, como lo dijo Alfonso Minga. Y decirle ya gracias, porque nos he venido ya casi tres años, esmerando cumplir esta obra, y se la ha cumplido. La alcaldesa Janet Guerrero Luzuliaga señaló que para la institución municipal, es una obligación atender a los diversos sectores del cantón, como se lo ha hecho en el barrio Rumi, a pesar de la difícil situación económica por la que atraviesan los municipios del país. Nosotros como autoridades tenemos que actuar con responsabilidad, y sobre todo, rendir esas cuentas a ustedes como ciudadanos que nos dieron este espacio para poder representarlos y hacer un trabajo que vaya en beneficio de la colectividad. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.